Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte una bienvenida a esto que se llama el Club de la Mente. Estamos en YouTube y en Facebook Live a la vez transmitiendo para compartir contigo el Club de la Mente. ¿Qué es esto del Club de la Mente? Fácil es el reto más grande para poder hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en el mundo. Al respecto de qué temas de marketing, desarrollo personal y negocios. Marketing, desarrollo personal y negocios. Tú puedes preguntarme qué otro tipo de libros te gustaría que leyéramos, pero básicamente el reto es siempre leer un libro por día durante mil días, subirlo a YouTube, publicarlo en Facebook y poder compartir con todos ustedes estos conocimientos sobre estos temas. Hoy te voy a hablar de un libro fantástico como no te imaginas. Estoy haciendo la transmisión un poco más tarde de lo normal. He tenido muchísimas actividades el día de hoy. No te imaginas lo que hay en ese pizarrón. De verdad, no te imaginas. Hay demasiadas actividades. Pero aún así estamos haciendo la transmisión. Y lo que estamos hablando hoy es fabuloso. El libro de hoy. Hola Alexis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El Hombre Nuevo de Albert Jans. El Hombre Nuevo de Albert Jans. Anota bien ese nombre, anota bien ese apellido, anota bien ese título. De verdad, te lo puedo decir, fue uno de mis libros favoritos durante más de un año. Más bien fue mi libro favorito durante más de un año. Hola Elio, ya es muy tarde, dices. Claro que sí, nunca es muy tarde. Hoy vamos a hablar de esto, El Hombre Nuevo. Y por qué es tan increíble este libro, por qué fue mi libro favorito durante más de un año. Hoy en día he encontrado libros increíbles. Pero este libro fue una guía, un manual durante algún tiempo para mí. Básicamente este libro te muestra cuál es, solo vas a ver dos horas y te duermes. Es un libro para personas que quieran encontrar una vida más plena y productiva en todos los aspectos de su vida. Realmente te voy a leer en unos momentos una parte del libro que para mí es como la solución a todos los problemas. Sabemos que hay muchísimas maneras de solucionarlos, muchísimos problemas. Cada uno tiene su propia solución. Pero realmente es tan increíble lo que vas a ver a continuación. Primero que nada, como te digo, para personas que quieran tener esa libertad interior y ese espíritu rejuvenecido, esa disciplina de espíritu para poder alcanzar resultados. Gracias Carlos, gracias Otoniel por los buenos comentarios, gracias Alexis. Hey, qué bueno que se conectan hasta no sé qué hora es, pero es súper tarde supongo. Para personas que quieran tener eso, ¿qué es el hombre nuevo? Primero que nada, el hombre viejo es el hombre ineficiente, es el niño gran, niño grandote, ¿no? El niño que todavía está guardado en el cuerpo de un hombre de 40 años, de una mujer de 30 años, ¿no? De un joven de 25 años, de 28 años, de 60 años, que debería de vivir con responsabilidad, con madurez en su vida y no tener ningún tipo de frustración, preocupación, ansiedad, angustia ni nada de eso. Una persona que debería manejar sus facultades intelectuales y emocionales de la manera correcta. Ese es el hombre nuevo del cual habla Albert Janz. Y el hombre viejo es el hombre ineficaz, la persona que está todo el tiempo con emociones de autocomiseración, con emociones de autocrítica todo el tiempo. Muy buenos libros, muchísimas gracias, Ismael, por tus buenos comentarios. Alexis, muchísimas gracias. No salpique, ¿qué no quieres que salpique, Elio? Entonces, el hombre aspira a la felicidad. Ese es el primer concepto del cual habla Albert Janz, todos estamos de acuerdo con eso. El problema es que se pone o se impone a sí mismo limitaciones y barreras mentales que le impiden entonces alcanzar ese resultado. ¿Quieres dejar de fumar? No puedes. ¿Quieres empezar ese ejercicio? No puedes. ¿Quieres sentirte feliz, motivado? No puedes tampoco. ¿Por qué? Porque te pones barreras que te limitan, que te autosabotean. Te voy a enseñar cómo eliminar eso. Les recomiendo burlar el diablo de Napoleón Gil. Ok, muchísimas gracias, Ismael, por tu recomendación. Seguramente lo vamos a leer en algún momento. Muchas gracias por esos buenos comentarios. Entonces, el autodesprecio, el irrespeto por sí mismos, de hecho, son los más fuertes de estas emociones negativas que el mismo ser humano ineficaz genera. De este libro se trata de autohipnosis. Muchas veces tenemos miedo a esa palabra hipnosis, ¿no? Pero de autohipnosis, autoanálisis reflexivo y autohipnoanálisis para poder encontrar una solución a el uso de nuestras facultades. Porque es la realidad. No es que hay una mente que trabaja en contra de nosotros, como nos han dicho por ahí, o que cierres los ojos e imagines que todo llega hasta ti y va a llegar. No se trata de eso. Se trata de utilizar tus facultades. Tú tienes unas capacidades en tu cerebro que te permiten lograr resultados. Si no las estás usando bien, aprende a usarlas bien. Te recomiendo todos los de Eliosaki. Yo también te los recomiendo a todo el que esté viendo. Los libros de Eliosaki son buenísimos. Pásamelos en físico, Eliosaki. Hacemos transmisiones en Facebook Live para que se vendan miles y millones. Hipnosis es el tercer estado de la mente. Me encanta la definición de Albert Jans de hipnosis y es que es ese tercer estado de la mente. Por ahí existe el estado consciente. Por ahí existe el estado subconsciente. Y también está ese tercer estado que se llama hipnosis, que es la mezcla de los dos estados. Entonces, fundamental y me encanta esa definición. Es una de mis favoritas, de hecho, de la hipnosis. Es ese tercer estado del cual te permite extraer ideas. Extraer esas ideas o esos mandatos o mensajes irracionales que tú mismo has creado en tu mente. Entonces, no se trata de que tienes una mente subconsciente, como te han dicho, que te... No, simplemente a través de la hipnosis, es un estado de relajación y concentración superior, puedes hacer uso de tus facultades mentales más allá de lo que estás acostumbrado. Muchísimas gracias, Elios. Sí, sí, pásamelos y ya yo te hago el resumen. Claro que sí. Melisa, aquí aprovechando diferentes temas que compartes, alimentando para tu mente. Por supuesto, eso es. Entonces, sigamos avanzando rápidamente. El hombre viejo es el hombre ineficaz. El hombre nuevo es el hombre eficaz, el que puede utilizar sus facultades mentales para conseguir los objetivos que busca. Emocionales, financieros, de salud, de cualquier tipo, de relación social, etcétera. ¿Qué es salud mental o qué es lo que necesita? Préstame mucha atención a los próximos minutos porque, de verdad, desde el punto de vista psicológico y clínico, esto es la solución para los problemas en la vida y el sufrimiento en la vida. Así que presten mucha atención. Voy a ser muy directo, muy claro, muy específico. ¿Qué es salud mental para Luther Woodward? Es una de mis definiciones favoritas. Se llama Luther Woodward. Luther Woodward se pronuncia. Una persona con salud mental es una persona madura que respeta y tiene confianza en sí misma. Y por tener conciencia de su propio valor, no pierde el tiempo diciéndoselo a sí mismo o a los demás. También acoge gusto, con gusto a los demás, trabaja y colabora con ellos y le place su compañía. Se entrega al trabajo, a sus diversiones, a su familia, a su vida social con seguridad y entusiasmo y con un mínimo de conflictos y hostilidades. ¿Quién es el hombre eficaz? ¿Quién es el hombre con salud mental? La mujer con salud mental es una persona muy poco convencional, por lo visto, aunque es muy normal. Vemos esto y decimos, una persona que se respeta y tiene confianza en sí misma, que se lleva bien con los demás, que se entrega a su trabajo, a sus diversiones, a su vida social sin ningún tipo de drama interno. ¿Quién es esa persona? La pregunta es, ¿tú vives de esa manera? Porque si no, hay algo que puedes mejorar. ¿Verdad? Buena idea. Comparte un libro de Liyosaki. Pásalos todos. Compártelos, compártelos. Si no, no podemos leerlos. ¿Cómo los puedo leer? Pásalos. Veamos ahora qué es la mente consciente y qué es la mente subconsciente, ya que sabemos lo que es la salud mental. La mente consciente o psiquismo superior es la conciencia psicológica o el pensamiento reflexivo. Estoy atento a las cosas que pasan a mi alrededor. Racionalizo las situaciones, etcétera. ¿Qué es la mente inconsciente o psiquismo inferior? Según Albert Janss en el libro El Hombre Nuevo. Es la imaginación, es el automatismo, las cosas que hacemos sin darnos cuenta, la espontaneidad, lo que nace de nosotros, el impresionismo o la impresionabilidad. Es también el pensamiento interno, esa vocecita que nos dice las cosas. Eso también es pensamiento subconsciente o mente psiquismo inferior, los recuerdos y la afectividad. Todo esto es la mente subconsciente. Ahora vamos a ir acercándonos cada vez más a los secretos de la mente, de verdad. Hemos leído muchos libros sobre los secretos de la mente, muchos libros sobre el subconsciente, muchos libros sobre la vocecita mental, pero nunca clínicos, nunca psiquiátricos, nunca médicos. Entonces, este es un libro de desarrollo personal y autosuperación, pero médico. Eso es lo que me encanta. Y tengo otro que se llama Dianética, que es fundamental, que lo voy a leer mucho después. Es un libro como así, ¿no? Como de 700 páginas. Mi libro favorito hoy en día. Entonces, consciente, la mente consciente interpreta sensorialmente. Luego que ya vimos, la mente consciente es la que ve el raciocinio. La mente subconsciente es la que guarda ese raciocinio. Todo lo que interpretamos en algún momento, una experiencia que vivimos, lo que nos dijeron, lo que nos sentimos mal, lo que nos sentimos bien, el subconsciente lo interpreta y lo guarda en nuestra mente. Lo deja guardado. Ok, sigamos avanzando. Entonces, si hay equilibrio entre lo que la mente consciente está pensando y lo que la mente subconsciente tiene almacenado, entonces hay bienestar, hay positivismo, hay emociones alegres. Si hay una disonancia cognitiva, quiere decir, la mente subconsciente no piensa lo mismo que la mente consciente, entonces, ¿qué pasa? Hay emociones de ansiedad, temor, apatía, angustia, dolor, sufrimiento y frustración. ¿Cómo trabajar con la mente inconsciente, Gabriel? Ese tema me ha costado mucho trabajo y me deja... Presta la máxima atención, Alexis. Ahorita te voy a decir saludos desde Tijuana. Gracias por la información. Gracias, Ismael. Ahorita te voy a decir básicamente porque es bien poderoso. Hemos escuchado diez mil veces y se ha convertido esta palabra de subconsciente, esta palabra de los secretos de la mente en algo esotérico, cuando no es algo esotérico, es algo práctico y es el secreto que quiero revelar hoy con este libro El Hombre Nuevo. No se trata de esoterismo, no se trata de magia, se trata de ciencia. Y cuando sabes usar la ciencia en tu beneficio, tienes solucionados todos los problemas, porque uno más uno es dos y no hay otra forma de hacerlo ver. Puede haber un astrofísico que te diga uno más uno es otra cosa, pero si tú pones una manzana y otra manzana, te dan dos manzanas, ¿no? Entonces, si encuentras la manera de usar la ciencia en vez del subconsciente esotérico, o como algunos han hecho creer, ¿no? Para vender más libros o lo que sea. El secreto es estar en encontrar la información más veraz, más verídica posible para ti. Entonces sigamos avanzando. Ya dijimos que la mente subconsciente, que la mente consciente, ¿qué pasa cuando la mente consciente es disonante con la mente subconsciente? ¿Por qué? Porque la mente consciente interpretó y la subconsciente lo almacenó. Entonces deben estar en equilibrio. Hay sufrimiento cuando no hay esa relación entre los dos, ese equilibrio entre los dos. Entonces, ¿sabes cuál es el secreto, Alexis, y todo el que ve este video, esta transmisión? Poseemos una propiedad intelectiva, un valor que se llama facultad de decidir, de elegir lo que queremos hacer. Nuestra mente tiene el poder de decidir lo que quiere pensar, lo que quiere sentir. No es como, ay, es que sentí esto porque no, no, no es así. Tu cerebro consciente interpreta las situaciones que suceden y el cerebro subconsciente las guarda. Entonces lo que quieres pensar, lo que quieres sentir, lo que quieres actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos avanzando. Es que llevo un hilo lógico en todo esto. Lo que te hace falta entonces, chicos, lo que te hace falta entonces, chicas y Alexis, para ti que me preguntaste, es un coordinador consciente, un coordinador consciente de pensamientos y emociones. Entonces, el subconsciente no se autosabotea, es el consciente el que se autosabotea. Es decir, tus pensamientos diarios de autoconmiseración, de autosufrimiento, de duda interna, que tú mismo generas de una manera consciente, luego se convierten en inconscientes y entonces se destruye todo. Así de sencillo. Pero voy a seguir avanzando. El poder, ese poder de decisión, esa facultad, esa propiedad intelectiva que tenemos de elegir lo que queremos pensar y sentir, es utilizado de manera negativa, consciente e inconscientemente. ¿Y qué sucede? Que se convierte en un ciclo. En un ciclo de pensamientos negativos, en un ciclo de pensamientos de pobreza, en un ciclo de pensamientos de autoconmiseración, de autocrítica, todo el tiempo diciéndonos crítica interna. ¿Qué sucede? Que te conviertes en un ser de crítica interna. La mente básicamente es un campo fértil, en donde todas las semillas que tú siembras, que tú siembras, se van a convertir en resultados. Y el problema de las metáforas muchas veces es que las metáforas se convierten en un ejemplo mágico y esotérico. Porque al ser una comparación con otras cosas, ahí es donde mucha gente comete una equivocación. Muchos cerebros, más bien. No son las personas como tal. Son los cerebros los que cuando te dicen, hey, lo que tú siembres vas a cosechar, es así. Pero míralo de una manera práctica. Los pensamientos que tú tengas van a ser interpretados y, por lo tanto, es como una computadora. Si tú le das doble clic, se abre el archivo. No hay otra cosa que pueda pasar. Si le das clic derecho, sale aquí a un lado una barra, lo que sea. No hay otra cosa que pueda pasar. Entonces, el tipo de pensamientos que tú pones es, por lo tanto, el resultado que obtienes. Pero sigamos avanzando. Porque esto me puedes decir. Esto ya lo escuché en otro lado. Esto ya me lo dijeron alguna vez. No desde un punto de vista clínico y revelador como este. Pero voy a seguir avanzando. La sugestión es la dirección de la vida personal. Chicos y chicas, ese es el secreto de la vida. La sugestión es la dirección. Puedes tener sugestión negativa, sugestión positiva, sugestión consciente, sugestión subconsciente y sugestión, se llama heterosugestión. ¿Qué quiere decir? Que viene de una fuente externa. Escúchalo. Puedes tener sugestión positiva, negativa, autosugestión, sugestión consciente, sugestión subconsciente y una heterosugestión. Quiere decir que viene de alguien más. ¿A qué me refiero entonces con esto? Cualquier pensamiento se convierte en acción y en sentimiento. Y esos pensamientos son generados por la sugestión. Y hay cinco tipos de sugestión. La que tú te generas a ti mismo, tanto positiva como negativa. Y la que se genera de afuera, de otras personas. Si sabes cuidar eso y tener un controlador consciente, puedes tener lo que quieras en la vida. Y ya voy a llegar a la parte que más me gusta de este libro. De hecho ya llegué. Y la voy a leer directamente. No sé cuánto tiempo lleve con esto, pero para mí es importantísimo compartirte esto. El secreto clínico para nunca sufrir. La página número 21 del libro El Hombre Nuevo de Albert Jans. Nunca he leído directamente uno de los libros, pero lo voy a hacer por primera vez porque es muy valioso lo que vas a aprender. Pensamiento objetivo y subjetivo. Presta mucha atención. Anótalo si quieres. Repítelo diez mil veces. El psiquismo humano funciona sobre campos objetivos, concretos y subjetivos, emocionales. La sincronización de estas dos funciones de la mente da por resultado salud integral, equilibrio. Es todo lo que te acabo de decir. Mente consciente, mente inconsciente, cosas reales, cosas imaginarias. Y el enlace entre esos dos genera equilibrio. Cuando la voluntad individual actúa preferentemente con objetividad o subjetividad, sobreviene el desequilibrio. Imaginemos un automóvil. Imagina lo siguiente. Ahorita es el secreto de todo. Imaginemos un automóvil. El motor son las emociones. El acelerador es la voluntad. El timón es el intelecto. Si el motor, acelerador y timón funcionan coordinadamente, el carro marchará con equilibrio. Si el vehículo se echa a andar acelerado y sin dirección, se encaminará a su propia destrucción. En idéntica manera, una persona que vive siendo mayormente objetiva o predominantemente subjetiva, no coordinada, corre hacia su autodestrucción. Cabe meditar que hay alguien que maneja el automóvil. Lo voy a repetir. Cabe meditar que hay alguien que maneja el automóvil y coordinan los distintos elementos, la distinta maquinaria. Hay un conductor y hay instrumentos que el conductor maneja. Este conductor no es los instrumentos, sino la voluntad independiente que puede ser capaz o incapaz de manejar y coordinar. Ya voy a terminar. Cuando el conductor no conoce su función ni los instrumentos que maneja, o sea, cuando tú no conoces tus facultades intelectuales y emocionales, no vas a poder sincronizar los diferentes componentes de tu vehículo. Este es el hombre viejo. Desgraciadamente, la realidad de muchísima gente hoy. ¿Te lo puedo decir? La mayoría de gente quiere dejar de fumar y actúa como pequeños. No es la culpa de ellos, es no conocer las herramientas, los instrumentos de su vehículo. Pero andan como animalitos. Quiero comer, estoy a dieta pero quiero comer, mi subconsciente me dice, ah, perfecto, ¿cómo? Quiero dejar de fumar pero mi subconsciente me dice, y tal. Todo el tiempo es como animalitos. Quiero hacer relaciones sexuales y vamos a hacer relaciones sexuales. Quiero dormirme ahorita cuando tengo que trabajar, vamos a dormir cuando tengo que trabajar. Y todo el tiempo pareciera, es que hay que vivir una vida libre. Eso no es una vida libre. Una vida disciplinada mentalmente es una vida libre. Porque estás ejerciendo tu facultad de elección. Tu poder más grande en el mundo. Elegir.